... Emiliano Molina tenía 17 años. El arquero de la Reserva de Independiente y de la Selección Argentina a los Sudamericanos Sub-16 del 2004 y Sub-17 del 2005, tenía un futuro asegurado en Italia y era una de las mayores promesas del fútbol argentino. El domingo 12 de junio de 2005 había vivido una de sus mejores tardes. Fue la figura en el partido de reserva entre Independiente y River y por eso a pesar de la derrota del Rojo por 3 a 2, se retiró ovacionado de la cancha de Avellaneda. A la noche salió con su novia, su cuñada y una pareja de amigos. En la madrugada del lunes 13, a la altura de la avenida Mitre, sobre el puente Pueyrredón en Avellaneda, chocó violentamente contra un camión. Totalmente destrozado el frente. Emiliano y sus cuatro acompañantes resultaron heridos. El arquero fue trasladado muy grave al hospital Fiorito. Tiene un traumatismo cráneo-facial grave, con fractura de múltiples de huesos de la cara, de la nariz, malares y un edema cerebral importante con contusión de masa encefálica. Tiene un compromiso severo del ojo derecho. ¿Está en riesgo de su vida? Sí, por supuesto. Yo hablé con una persona ahí en terapia y que hay que esperar, hay que rezar. Murió 12 días después. A las 11 menos 20 de la noche del sábado 25 de junio, el lunes había fallecido Silvia Belloso, la hermana de su novia Mariela. Lo velaron en el gimnasio Carlos Botaro de la sede social del club. Y como suele ocurrir frente a la muerte joven, en la despedida se respiró dolor y desamparo. Unas 300 personas acompañaron a los padres en el triste cortejo que se detuvo en la parroquia Santa Teresita, antes de llegar al cementerio de Avellaneda. La inesperada muerte de Emiliano Molina era la tercera tragedia que el club vivía en menos de un año. El 2 de agosto de 2004, había fallecido de un paro cardíaco en su casa el entrenador José Omar Pastoriza y el 28 de noviembre el arquero Lucas Molina, de solo 20 años, de muerte súbita mientras dormía. Lucas, que había llegado a jugar en la primera de Independiente y en el seleccionado argentino sub-20, tenía igual que Emiliano, un enorme futuro. Tras la muerte de Lucas, Independiente jugó contra Arsenal y en Sarandí le ofrecieron un homenaje conmovedor. Diez meses más tarde, la historia se repitió en Avellaneda y en el partido que se postergó para el martes 28 de junio. Todos los jugadores de Independiente y de Arsenal llevaron el crespón negro y en el estadio se realizó un minuto de silencio. Un duelo que se vivió en todas las canchas del país y en Alemania, sede de la Copa Confederaciones, ya que la selección argentina también despidió a Emiliano. ¡Gracias!